O sea que las categorías, todo el mundo dice, no, la familia, la familia, no, pues las categorías son los jefes de la mafia aquí, ¿vale? Diccionario de Revit, nueve ya, o sea, 3.000 de vosotros estáis acompañándonos en el canal de YouTube Jefes del BIM y los que vais siguiendo en diccionario de Revit veis que vamos avanzando y este es el nueve, categorías. ¿Categorías de qué? De elementos de Revit. ¿Y cuáles son los elementos de Revit por excelencia? Las familias, que hemos visto ya en el diccionario de Revit anterior, que si no lo has visto te insto a que lo mires porque si no este es muy difícil que lo vayas a entender, ¿vale? Entonces, las categorías es en lo que agrupamos las familias, que se pueden agrupar de muchas formas como vimos en diccionario de Revit anterior, pero la principal es por categorías. ¿Por qué? Porque las categorías controlan el cotarro aquí en Revit, ¿vale? Controlan la visibilidad, controlan la organización, controlan la representación gráfica y controlan las opciones que tenemos para manejar las tablas en Revit. O sea que las categorías, todo el mundo dice, no, la familia, la familia, no, pues las categorías son los jefes de la mafia aquí, ¿vale? Lo vais a entender muy fácil. Yo cuando en el vídeo de visualización en Revit, que os recuerdo que estamos en el curso de Revit viendo todo absolutamente Revit, así que os dejo aquí el vídeo de la visualización en Revit, ¿vale? Cuando en el vídeo de la visualización en Revit os decía, vamos a VG y decidimos cómo se ven las cosas. Y yo lo voy a hacer ahora para que lo veáis. Esto que os sale aquí, categorías de modelo y categorías de anotación, son las clasificaciones de los objetos por categorías. O sea que las categorías son las que definen todo, ¿vale? En Revit. Y todo esto son las categorías que trae Revit de modelo. Y todo esto de aquí son las categorías que trae Revit de anotación, de modelo. O sea que las tres dimensionales de anotación serían las que están asociadas a vistas. Por ejemplo, en este 3D yo estoy viendo objetos de categorías de modelo. Pues este objeto es de categoría Muro, ¿vale? Aunque luego tenga las familias. Yo aquí veo mi categoría. Mi categoría es la categoría Muros, ¿vale? Y dentro de aquí yo tengo la familia Muro Apilado, Muro Básico y tengo la familia Muro Cortina. Y luego dentro de la familia tengo los tipos de familia. Dentro de familia Muro Básico tengo los de 40 dorados, 40 de muro negro brillante. Todos estos que hicimos en curso de Revit en el 3 y el 4, ¿vale? Cuando estábamos tratando el tema de Muros. Estos son tipos. ¿Vale? Esto son familias. Y esto es nuestra categoría. O sea que la categoría es lo que organiza todo. ¿Cómo puedo haceros una analogía para que entendáis bien qué es una categoría ya? Y no se os olvide lo importante que son las categorías. Con algo esencial de nuestro siglo XX y XXI. Algo de la cultura general y que tiene que saber todo el mundo que son los Pokémon. ¿Vale? Los Pokémon son algo completamente imprescindible de saber. Lo vais a ver claramente. Os voy a enseñar una obra de arte. A mí este cuadro me parece una obra de arte total. Yo de los Pokémon tenía muchísimos Pokémon, ¿vale? Un porrón de Pokémon. Pero lo primero que tenía que elegir era la categoría del Pokémon. Y la categoría era si era normal, si era de fuego, si era eléctrico, si era agua, si era de hierba. Porque alguien se cogía a Bulbasaur. Yo no me cogía a Bulbasaur ni de Harta de Vino. Yo siempre ahí Charmander a fuego. Y nunca mejor dicho. Entonces lo primero que seleccionamos cuando íbamos a un combate en Pokémon era nuestra categoría. No se nos ocurría ir al gimnasio Pokémon de planta y enfrentarnos a la planta con uno de tipo dragón, no de tipo fantasma, ¿vale? Pues pensábamos en los elementos y decíamos, oh, la planta, pues voy a luchar con uno eléctrico. Por ejemplo, uno de fuego, ¿no? Normalmente. Pues exactamente igual no se nos ocurre a nosotros empezar a modelar una familia fuera de su categoría. A mí no se me ocurre decir, voy a hacer un muro y hacerlo con una familia de puerta. Bueno, que hay gente que yo sí que he visto que hace estas cosas. Pero es poco recomendable, ¿por qué? Porque nos va a complicar la vida. Entonces, en el idioma Pokémon, y voy a traduciroslo al idioma revidero, nuestras categorías serían como nuestros elementos de Pokémon. Nuestra categoría muro sería como nuestra categoría agua. Nuestra categoría de puerta sería como nuestra categoría planta. Nuestra categoría modelo adaptativo, o sea, familia adaptativa, sería como el tipo fantasma. ¿Qué sabe el qué narices de cogía al tipo fantasma? Pues sería muy similar, ¿vale? Os voy a dejar en la entrada de especializar 3D, que lo tengo por aquí, que estoy escribiendo ahora mismo, por eso lo estáis viendo. Estas son todas las categorías que trae Revit, según entras tú como usuario, ¿vale? Todas las categorías que tiene. Y os he dejado al lado los identificadores. ¿Por qué? Pues porque a la hora de programar viene muy bien conocer el identificador. Estos son los identificadores, según los sacas, de Dynamo, que Dynamo es un sistema de programación visual, que si no sabes lo que es, te dejo también aquí el link, ¿vale? A Dynamo. Estas serían las categorías según vienen en el programa de Revit. Bien. Como veis, aquí está categorías, familias y tipos, exactamente igual que os he contado. Pero, pero, os quiero enseñar una cosita más. Esto ya es para rizar un poco el rizo, ¿vale? Pero dentro del artículo os lo he incluido que estas son las categorías según programación. Porque una cosa son las categorías de Revit, como lo ve el usuario, otra cosa son las categorías de Revit, como se ve en programación. Y es útil saber que las cosas no son las mismas. Entonces, dentro de el Building Category Enumeration, que está dentro de Autodesk, Debit, Debit, tenemos como se llaman las categorías según lo que programa aquí la gente en Revit. Por supuesto, todo en inglés, programa de programación. De momento se va haciendo todo en inglés, pero que sepáis que hay muchas más categorías de programación que las que tienes cuando abres Revit y tú lo ves como usuario. Y esto es importante porque a la hora de entrar en las tripas del programa, es mucho mejor entrar con conocimiento de causa y saber cómo se llaman las cosas y que no se corresponden exactamente lo mismo que ve el usuario a lo que entiende el programador. La jerarquía es súper importante tenerla clara, ¿vale? Las categorías van a controlar todo. Si yo quiero controlar cómo se ve, por ejemplo, como decíamos otro día en el tema de las vistas, los estilos de objeto, los estilos de objeto van ordenados por estas categorías, no van por familias. Si yo quisiera que estos estilos de objeto se vieran según familia, pues tendría que usar filtros, por ejemplo. O sea que las categorías son los que definen todo. También las familias, ¿vale? En las plantillas de familias, cuando hago nueva familia, lo tengo aquí ordenado la mayoría de las veces por categoría, ¿vale? Y luego dentro de por categoría podemos añadir cosas como el host, ¿vale? El hospedaje que tiene, ¿vale? Aquí en Spanish yo tengo pues mobiliario métrico, ¿vale? Que sería una categoría y luego métrico adaptativo, métrico basado en cara, métrico basado en cubierto. O sea que primero vamos a englobar y luego ya vamos a los detalles. Y las categorías es la primera, iba a decir categorización pero sería redundante, es la primera agrupación de los objetos en Revit. Es decir, categorías, ¿vale? Luego familias, luego dentro de las familias los tipos, ¿vale? Yo cuando hago una familia voy a hacer un modelo genérico métrico, mobiliario métrico o un modelo genérico, quiero hacer un métrico normal, este métrico. Yo aquí he elegido la categoría modelo genérico, ¿vale? Y ahora estoy en mi familia concreta, que yo tengo que darle un nombre a esta familia. Lo voy a guardar aquí en el escritorio aunque no debería. Lo voy a llamar diccionario de Revit 9. Aquí le he dado un nombre a esta familia, un nombre concreto para esta familia concreta que es de esta categoría. Y luego dentro de mi familia, dentro de los tipos, puedo ir añadiendo tipos y poner diccionario Revit 9.1, diccionario Revit 9.2. Aceptar. Y yo puedo diferenciar estos tipos por un parámetro o, por ejemplo, si yo hago aquí, estoy haciendo muchas extrusiones hoy, pero es para que lo veáis. Vale, aquí hago mi extrusión. Y yo le marco el dado a DI de dimensión, una dimensión radial a esto. Y a esto le pongo un parámetro. Vale, le voy a poner un parámetro compartido, que ya os comenté lo que eran los parámetros compartidos. Aquí esto es de un proyecto que estoy haciendo nuevo, pero me da igual. Un radario, diccionario Revit 9. Este es un parámetro compartido. Luego me lo cargaré. Vale. Le meto este parámetro compartido. Vale, voy a decir que es de tipo. ¿Para qué? Para que varía según el tipo este parámetro. Y le doy a aceptar. Esto pone diccionario de Revit 110, ¿vale? Y lo dejo abierto. Y le acepto. Y le digo que en el tipo de diccionario de Revit 2 es 500. Y en el diccionario de Revit 1 es 1100. Y lo acepto. Vale, yo aquí veo mi familia. La cargo en proyecto. Esta es mi familia. Pero ahora mismo no se ve nada efectivamente. Me voy a ir a un nivel donde se vea, como siempre. Y voy a buscar aquí, dentro de mis familias, DR9. Que aquí aparece. La categoría, ¿qué es? Modelos genéricos. La familia DR9. El tipo DR9-1. Que si lo arrastro, lo veis aquí. O DR9-2. Que si lo arrastro, lo veis aquí, con el radio menor que hemos designado. ¿Entendidas las categorías? Si quieres ver el siguiente vídeo de diccionario de Revit, lo dejaré aquí cuando lo pongamos. También puedes empezar nuestro curso de Revit. Que estamos ya por el 7 o el 8. No sé por dónde estaremos cuando publique este vídeo. Aquí. Y suscríbete. Suscríbete. Es muy importante. Es suscribirte. No dejes de suscribirte. Suscríbete. 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 Suscríbete.